Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. El Afrontarlo es de valientes. Ese es el título de la peça musical del rap de la canso que ha dut a dos joves alumnes de tercer deso d'este col·legio de l'Escola Pia de Gandía a ser una de les protagonistes d'un concurs sobre rap, que es Rap Consciencia, organizada por el Instituto de Química y Física Roca Solano y con la participación del CSIC. L'objectiu d'esta convocatòria és utilizar el rap com a eina de divulgació de la ciència amb el tema de l'era de la Covid i el canvi. Parlem d'esta qüestió i ens hem vingut fins a així, fins al mateix col·legio de l'Escola Pia en Gandía per a conèixer els artistes, els protagonistes que ja veuen així, que m'acompanyen. Marina Mink, Marina, buenas tardes. Buenas tardes. I la altra artista del dúo musical de rap, en este caso, Cristina Duhlinski. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Ara hablaremos de vuestra experiencia, que os ha llevado incluso hasta Madrid para participar en un videoclip, pero bueno, todo esto es posible gracias a la colaboración, la formación, la preparación que han reput per part de profesorat implicada, profesorat d'Azit del Col·legio de l'Escola Pia, com és el cas de Cristina Abeledo, que ella és professora de llengües i coordinadora de Projectes Erasmus. Cristina, bona vesprada. Bona vesprada. I també, com no, estem parlant de música. El professor de música havia d'estar implicat en este convoy del rap, el José Berger, José, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Ara parlarem amb ells, però una primera pregunta. Suposo que, com a docents, hem més que satisfets de la representació que teniu de l'Escola Pia en este concurs de rap-conciència, no? Sí, sí, estem supercontents per el treball que han fet, perquè s'han esforçat moltíssim i superdesvenits, superdesvenits de veres. Ara coneixerem de seguida un poc com s'ha treballat, però també una primera valoració com a professor de música. José, suposo que també, perquè estem parlant de treballar a través de la música, valors, implicació en la societat. És un front més, no?, a l'hora d'aportar la vessant de la música en tot el currículum escolar. Sí, és important treballar les assignatures d'una manera horitzontal i transversal i la música ha treballat per a aquest projecte amb les llengües, amb les ciències, per a fer un projecte col·laboratiu que ha quedat un producte molt xulo. La música ha treballat de forma transversal, això ens agrada. Per cert, que anem a veure i a escoltar més, completament, aquest rap. Un rap, què dèiem? Rap-conciència. Comenté unos, vosaltres són els autors de la lletra, vos van a enviar una base musical i os posisteis manos a la obra, però per què? Com va fer el... el querer participar? Doncs ens ens presentaron en classe i al veure que nadie ha levantat la màn dijimis, bueno, pues por què no, vamos a intentarlo. I miré a Marina, Marina me miró, i ja sabíem al instant que íbamos les dues a apuntar-nos. No lo dudasteis en ningú moment? No, es que nos gusta mucho la música, nos gusta componer, también tocamos instrumentos y decidimos componernos nosotras juntas, los dos. Ah, que ya tenéis vuestro, si va a decir, la música, si teníais algunos conocimientos, os atrae el mundo de la música. Claro, no es de manera profesional, pero sí que nos gusta hacerlo nosotras, el componer, el tocar, es todo autodidacta. Y la letra, ¿cómo surge la letra? ¿Fue rápido o lo trabajasteis? Yo no sé si tenéis un tiempo determinado para trabajar la letra, comentarme entre las dos. Al principio empezamos a componer, pero no íbamos bastante bien, entonces decidimos quedar nosotras dos y desde ahí empezamos a empezar a componer. La canción la estuvimos haciendo durante dos días, una por la tarde y otra por la mañana. Y la verdad sí que pensábamos que no nos iba a dar tiempo, pero al final sí. ¿Os agobiasteis un poco? Claro, porque nos tocó en una época de exámenes, entonces, pero no nos pasa nada, lo hicimos, concentradas, tranquilas, sobre todo, y mira, nos ha llevado. Buen resultado. Ahora luego lo vamos a escuchar entero, pero quiero también que lo que es el estribillo de la pieza, que nos la canteis ahora también a capela, pero antes, anemos un poco a los orígenes. ¿Cómo surgís toda esta convocatoria y la relacionarse, el decidir presentarse? ¿Se supone que va a conocer alguna convocatoria via online? Sí, la convocatoria apareix a través d'un projecte, el projecte Steam, que está a la plataforma e-twining, a la cual pertanyem per estar en un projecte Erasmus, i apareix una convocatoria on se demanava a gent que volguera fer rap, conciencia. Aleshores, a mi em sembla molt interessant perquè era un poc conjugar la ciència, les llengües, les arts, i li ho comenté a José, i José diu, endavant, si hi ha gent que vol fer-ho, per què no? Aleshores, comencem, primer a tantejar la gent que sabíem que feia rap en l'escola, que tenim alguns, però no hi siguen, no? Tot era, jo anava donant la tabarra per totes les aules. No s'animaven. Aleshores, super sorpresa, clar, quan diuen Marina i Cristina que sí que volen participar, super desvenida. Vam gravar la maqueta, perquè és una maqueta que enviem a l'institut, a l'Urdes Infantes i a Beatriz González, i la sorpresa és quan rebem un mail dient que hem estat triades, i a més hem quedat les primeres de 9 projectes que s'havien presentat, perquè a més en nosaltres hi ha dos coles més, un de Madrid i l'altre de Toledo, que també han estat finalistes amb nosaltres. És un poc una locura. Això se'm va de les mans, no? En el que han complat les expectatives, han superat, no? I clar, aquesta selecció s'ha dut a les dos xicones, a Marina i a Cristina, a Madrid el passat cap de setmana per a formar part de la gravació d'un videoclip amb lletra que forma part de la lletra del seu rap. Sí, a veure, ens passen en contacte i nosaltres ja sabíem que el premi era anar a Madrid a gravar un videoclip amb dos raperos, el de l'Alastra i Arxé. Aleshores, imagina't, ells nerviosetes, jo més nervioseta, però bé, dient, endavant anem, a veure. I sí, ell és el que passa que, bé, hi ha un període de selecció primer, per a veure qui eren els guanyadors. I en aquesta selecció participen tant les dos investigadores, tant Lourdes com Beatriz, a més dels dos raperos, és clar, perquè ells eren els que sabien més del tema. Aleshores, sí que és cert que quedem nosaltres, queden els xics de Toledo i el xic de Madrid, que uns és del Col·legi Chamberí, Maristes, de Madrid, i els altres són del Centre Universitat Laboral, també de Toledo, i amb tots ens adjunten allà a Madrid. Saps? Aleshores, sí que és de veure que ens diuen que la lletra que més ens ha impactat, perquè elles han sabut conjugar cançó i rap, o sigui, i això els va cridar un poc l'atenció, és el nostre. Aleshores, van a basar-se en el rap que elles han fet per a muntar amb la lletra dels altres, van a fer un pupurri que estem esperant a veure el que ells d'ahir, però molt bé, molt bé. José, com a professor de música, dèiem, aquesta vessant tan diversa que té la música per a aquest fil formatiu, i també el fet que és important en aquest cas de la convocatòria de Rap Consciència, és llançar valors, posar en valor en aquest cas la ciència, però que també la música aprofita per a llançar missatges importants per a les persones com a societat. Sí, perquè la música és el mitjà més directe que tenim de connexió entre els joves, les escoles, les assignatures, però a través de la música es poden llançar els missatges que arriben a ells molt directament, més que a vegades a través de llibres o d'altres plataformes. Pots obrir una nova porta, no?, a través de la música, sí, en el Col·legi Escolapia, i que, clar, gràcies a aquesta participació musical, ara en nom del Col·legi Escolapia de Gandia està sonant en altres llibres de l'estat espanyol. Això és fantàstic. Sí, perquè ara quan esca el videoclip el llançaran per les xarxes socials i participaran elles amb dos raperos de renom a Espanya, doncs serà per a elles també un impuls molt xulo. Bueno, si estan preparades, venga, una amiga que me escapa así, Marina, Cristina, de ella, bueno, ¿estú preparades esperar a ese salto a la fama? Sí. Lo que venga, ¿no?, lo que venga, bienvenido sea. Claro, exacto. Estamos hablando, han dicho el nombre de vuestros profesores, de la Lastra y Arche, dos raperos reconocidos, con trayectoria, todo un lujo, ¿no?, estar al lado de ella. De hecho, nos dijeron que teníamos madera para eso, que siguiéramos haciendo lo que no lo dejáramos y que Arche, uno de los raperos, se sorprendió tanto que dijo, pues me gustaría colaborar con vosotras. Con vosotras y nosotras, guau, no nos esperamos de esto, porque además eligieron nuestra canción porque estábamos cantando y rapeando a la vez y por eso quería contactar con nosotras y componer una canción entre los tres. Una pregunta, ¿tenéis ya fechas para próximas giras o todavía no? No, todavía no, todavía no. Eso es siempre compatible con los estudios, que eso, que hay que tener los pies en el suelo. Vamos a ver y escuchar la canción entera, sobre todo escuchar la canción entera con ese mensaje, esa letra vuestra, pero, claro, necesito algo a capela. No sé si podemos aprovechar para deletarnos un poco el estribillo, ¿podríamos? Claro. Vale, tres, uno, dos, tres, y... Los días pasan y más cansados estamos, lo superamos, eso al menos intentamos, un nuevo virus ha venido a derribarnos y nosotros contra él luchamos. Ahora faltan los efectos especiales de los aplausos, ¡fantástico! Bueno, anem a seguir, para donar la enhorabona a tot este equipo, al personal docent, a estos dos joves artistes que ya van apuntat en el món de la música, del rap, en este cas, el rap, en letra, en consciencia, en missatges, en valors, pero ahí está, la peça sencera. Los días pasan y más cansados estamos, superar queremos y de eso lo intentamos, un nuevo virus ha venido a derribarnos y nosotros contra él luchamos. No es un juego, es un mal sueño, no es anemia, es una pandemia, dicen que nos cuidamos, un nuevo virus ha venido a derribarnos y nosotros contra él luchamos. No es un juego, es un mal sueño, no es anemia, es una pandemia, dicen que los viables no existen, pero es la prueba de los que resisten. Millones de cuentos y muchos capítulos, uno de ellos, reyes de miedos, mancadas, agua y calaveras, y si dos pruebas se envenenan por dentro. Tíbulones y tratados de sirenas encantadas, cada cero con tu mente se marcha en malvada al final de batalla. Si pensabas venir a gustarnos y a nosotros poder asustarnos, vente, esperamos a ti, chicos. La margen que tenéis que llevar, la nariz me lo debes enseñar, la distancia tenéis que guardar y un poquito dejar para desinfectar. Todos queremos que esto acabe ya, esperable que venga la normalidad, para poder vivir con tranquilidad y disfrutar de la vida conferencia. Salir con los nuestros quedados en bares, cientos de cintas en muchos lugares, revivir casos de buenos momentos, en ríos, ramos, montañas, prados, pasamos caminos inexplorados, subimos con niños, con años, bajamos rampas como peladas, vamos a tener vitalidad por todos los lados. ¡Oh! 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 Hoy tenemos la patria celestial, para poder nuestro cuerpo arruñar, muchos toda la vida se brindan y el combate vamos a cantar. ¿Y qué crees que pasará? No intentes escapar, entre las cosas nacidas y vestidas, no lo vas a cerrar. Unos días pasan, más cansados estamos Sufrirte queremos y nosotros lo intentamos Un modo que nos ha venido de esquivarnos Y nosotros contra él luchamos ¿Cuánto tiempo ha pasado? Llamamos años inesperados Últimamente he estado pensando en cómo aguantar los temas de estado A ver cómo se siente estar en mi mente Probablemente no puedas quedarte Ya tengo bastantes problemas Tengo para tener también que aguantarte Y yo en ese punto es que en muchos capítulos En uno de ellos es un realidad Unos días pasan, más cansados estamos Sufrirte queremos y es que intentamos Un modo que nos ha venido de esquivarnos Y nosotros contra él luchamos Ahí estaba, afrontarlo es de valientes Ese rap, esa canción, esa peça musical Que ha dut a estos dos joves alumnes del tercer deso del Colegio Escolapia de Gandía De momento están, son Reconegudes, per par de dos raperos de Reconegud prestígicos Son de la Lastra y Arche Y en Sandit, tanto Marina como Cristina, que han dicho, oye, que tenéis madera Bueno, para ir ya poniendo el punto final, enhorabuena por el resultado de esta composición vuestra De esta letra adaptada a ese ritmo rapero ¿Dedicado a alguien este trabajo? A la familia, a la familia primero y después a la segunda familia, que son los amigos Sobre todo a los que me empezaron a inculcar lo de la música a los 10 años Que todo empezó por mi tío, que me regaló mi primera guitarra Y luego a partir de ahí a mi familia, mis amigos, Marina Esta experiencia ya no os la quita nadie, ¿no? Eso ya os acompañará el resto de vuestra vida Sí, va a ser, es algo que no se los va a poder olvidar nunca Y es una, de hecho, es una motivación para cumplir tus sueños De, si quieres, hazlo, sigue hasta conseguirlo ¿Has dicho que tu tío te regaló la primera guitarra? Sí, cuando tenía 10 años y era por Reyes Y me acuerdo, estábamos en casa de mi abuelo Me regaló mi primera guitarra y nos pusimos los dos a tocar Y mi primera canción fue una de Alejandro Sanz ¿Tú tocas la guitarra como instrumento musical? Sí, me gusta tocar la guitarra, acústica, la eléctrica, el ukelele y el teclado ¿Tú también al mundo de la música? Sí, toco la guitarra, el ukelele, el tambor, la flauta dulce y bastantes instrumentos Os van a tener que habilitar aquí el equipo docente del colegio Un taller, una sala de ensayo para vosotras Y toda aquella alumnado, compañeros, compañeras que quieran apuntarse Que yo creo que se llenaría esa sala de ensayo Enhorabuena por toda esta iniciativa Y estamos a la espera de ese videoclip En el cual buena parte de la letra elegida entre los tres centros Es la vuestra, afrontarlo es de valientes Marina, Cristina, enhorabuena y gracias por compartir esta experiencia con nosotros Muchas gracias a ti A ti Pues nosotros ya nos acompañamos también de estos dos docents Que son profesoras del colegio de la PIA Pues eso yo creo que no hace más que comenzar Esperemos, esperemos Estem muy contentos por allo que han tenido O sea, yo creo que ya la experiencia de ir a Madrid Eso ya les ha omplido, mogollón Y además se ha pegado un subidón Y están muy contentos Y nosotros también como equipo docente Estamos muy contentos de la tasca que han hecho Porque se han esforzado mucho Esforzo formativo a través de la música, fantástico Sí, y todo gracias a la interés de ellas Porque mucho trabajo este ha sido fuera de la hora lectiva A casa, en época de examen Entonces valoramos mucho ellas No solo por el talent, pero cuando juntas el talent con el trabajo Pues el producto al final han arribado a ellas Una combinación perfecta con un resultado fantástico Muchísimas gracias Y enhorabuena por la tasca que he hecho Donando espenta a estos jóvenes artistas Gracias Gracias a vosotros Gracias Pues nosotros ya el punto final desde así Desde el centro de este pati del Colégio Escolapia de Gandia Así nos hemos vingut porque desde así han eixit estos dos joves Cristina y Marina Que han estat seleccionados Y han estat finalistas Y forman parte de ese videoclip de raperos de la Lastra y Archer Gracias a esa composición, a esa letra que han composado ellas mismas en época de examens Sense dejar los estudios de banda Afrontarlo es de valientes Gracias por estar ahí Y hasta el próximo programa Somos el Colégio Escolapia de Borgia Y hoy presentamos el dúo de Mari Pepa y Felipe ¡Suscríbete! 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 Me quiero, un poco de tu amor, si te quiero, no es para mí. Me quiero, me quiero, me quiero, amén. Me mi besanía sin ti. 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 AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.